...que también es ritmo, color y sabor, rompe caderas y ensaya gracias al menor de sus hijos. Una fusión insólita, cajón peruano, con percusión negra, de los Estados Unidos. Quiero a los tambores, a los cinco tambores, las dos tarolas, y el padre que toca, los cuatro acá, y los quiero en raíz del festejo. La tarde avanza, y Eva se despide entre aplausos. Hay más peruanos que la esperan, y con épico, para otro show. Hay gente que trabaja siete días a la semana, trabaja quince, dieciocho horas diarias, y bueno, esto yo creo que llena todas sus expectativas, ¿no? El estar en un festival, que la gente se sienta como en el Perú. Un día de Perú. ¡Un, dos, tres, Perú! Ahora le tocaría el turno al Grupo Revelación. Pareto cerraba así su primera y exitosa gira en los Estados Unidos. Hace un par de días tocamos en un sitio pequeñito, en Nueva York, en Queens, y la gente estaba súper prendida, y cuando pronté se había gente del acero. En ese pequeño lugar, había su mancha de gente del acero, su mancha de charapas, que alzaron la mano y bailaban lo máximo. ¡Vareto hechizó al público y desató la juerga a charapas. En medio del trance de la mujer hilandera, encontramos a Richie, un transexual peruano, hijo del norte chico, que llegó hace quince años a New Jersey y flechó a Roberto, un portugués rendido a los pies del cabrito y el arroz con pato. Como buena peruana, al hombre se lo conquista por la cocina, tú lo sabes. Si no, no olvídate. La cumbia fusión se termina. Vareto ha dejado a los peruanos con el alma hirviendo de felicidad. La mesa está servida entonces para que entren a escena los Jaipen Brothers. Son más de las seis de la tarde y los peruanos se rehúsan a irse. Mañana habrá que trabajar, pero la gente ya está más que aderezada. Algunos bailan torpemente las cumbias más pegajosas, el barrio se desborda, cae lluvia de cerveza y empiezan los saludos a larga distancia. Los Jaipen Boys no son grandes cantantes, pero para las chicas peruanas eso es lo de menos. A las ocho de la noche los peruanos solo esperan el fin de fiesta. Por sus cuerpos ha transitado la cadencia del vals y los meneos de la cumbia. Solo falta el rock de Pedro Suárez Verde. Los músicos del rockero peruano sueltan una descarga de grandes éxitos que por instantes trae al público de vuelta al Perú. La gente delira. El ritmo ha contagiado incluso a una policía americana que olvida qué es la ley y el orden. El público sigue en pie. Es verdad que ya son las once de la noche. La mayoría se ha ido a dormir, pero aún quedan los jóvenes, aquellos que siguen batallando por triunfar allá. Pedro no lo piensa dos veces y les lanza lo que es hasta hoy el himno de la inmigración peruana. El festival ha terminado entre abrazos y banderas. Cuando pienses en volver, nos ha dejado con un nudo en la garganta y demasiadas preguntas en la cabeza. Cuando despierten, ellos volverán a esa vida lejos del Perú. Tal vez nos veamos el próximo verano en Nueva York, cuando vuelva a encenderse esa máquina del tiempo que por unas horas los trajo de vuelta a casa. Cuando despierten, ellos volverán a la garganta y demasiadas preguntas en la garganta y demasiadas preguntas en la garganta. Cuando despierten, ellos volverán a la garganta y demasiadas preguntas en la garganta.